¡Y buenas suscriptores! ¿Cómo es Town? ¿Cómo es Town? Y bueno chicos, hoy vamos a reaccionar a lo que viene siendo Danny con María Becerra La verdad es que a María Becerra no la conozco mucho, Danny al día ¡Danny! 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 Este... pero sí, al Danny ya hace mucho tiempo que no lo escuchamos en la music Creo lo último que sacó fue con uno... con cinco O a lo mejor con el Dan, pero no me acuerdo de algún tema reciente del Danny Gracias a Dios tenemos uno hoy Siento que va a ser un poco romantic side in the world En la cofradilla Pero bueno, vamos a darle... espero les guste mucho estas reacciones Hemos estado subiendo reacciones de Becerra, del Duco, de Humo en la Trampa Así que todos los puedes checar en mi canal También te recuerdo que abrí un canal secundario apenas Que se llama Needloful, en el que subo Snipe Pink Eh... ya es un canal viejo Por allá en sus tiempos de... de años mozos Eh... pues tenía buenas visitas Hoy en día no tiene buenas visitas A qué ser sinceros Por eso te invito a que vayas Vamos a llegar a los mil suscriptores Pero con un... un poco... un poco de visitas Así que bueno, vamos a empezar con este Danny Visual Rap Digo, Danny y María Becerra Vamos a darle Oh... This is the big one The big one? Uh... pero si es por big one Uh... Mi Danny ya es mucho que no saca Ni music, ni freestyle, ni... ni penes Entonces por favor quiero escuchar Un buen autotune Ok Un trap Ok, la chica tiene buena voz Aunque traiga el autotune El autotune es parte del género ya Del... Pues del freestyle iba a decir Del... del trap Pero trae muy buena voz la chica María Becerra la verdad es que nunca la había escuchado Y el Danny Quiero ver como si Danny va a ocupar autotune Porque normalmente las canciones que lo he escuchado No ocupa autotune Tal vez en este si ocupe por Como les digo El género Así que vamos a escucharlo Un poco boperona Uh... 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 Tiene muy buena voz Como les digo El recurso del autotune es bueno Y también Maneja muy bien en el idioma Los dos Ambos Dos El inglesito Y el español Suena bien La base Big One es Es un muy buen producer La verdad Eh... Si no de los mejores Es más como poperon Su estilo de... De producer de Big One Porque sabemos cuáles son los Verdaderos producers de Argentina María Becerra María Becerra La verdad es que ni siquiera sé de dónde es Me la puedo jugar y decir que es Argentina Porque pues... No pierdo nada Pero bueno Vamos a seguirlo Ok, eso no me está gustando como está ella ocupando el autotune No me quedó Creo que eso lo te das cuenta Si lo escuchas muy adetenidamente Pero pues bueno El estribillo pegadizo The hook Nice Uff Ya me interesa más cómo va a salir Dani con autotune Sin autotune Cantando Rapeando Yo digo que Miren Mis apuestas es Va a salir con autotune Medio cantándolo Mi Dani Riva Dani 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 Salgo solo y borracho Del club Pensado de llorar por dentro Sigo el camino Pero no vio la luz Vivo al costado Pero no te encuentro Ok Tiene tantito Tantito Si está arreglada la voz Pero todas están arregladas En este género Pero wow Nunca había escuchado como esa parte soft De Dani Me agradó Como que Bad Dog No es como esta típica canción de rap Que tiene una cantante Que la rompe No sé Por ejemplo Rihanna Pongamos así La de Love Yourself De Eminem Que Rihanna Canta una bestialidad Y de repente Entra Eminem A rapear Y se ven los contrastes No sé No sé a quién le estoy hablando No estoy viendo Que se ven los contrastes Ahí dices Bro O sea Ya sé que Eminem Rappero Y ya sé que Rihanna Canta Y aquí Plum Como que están Pegaditos La chava María Becerra Canta Dani entró con un estilo soft Eh Más melódico Y bueno Está bien Me agrada Ese giro De Dani Suena bien El Dani Cantando Es que Me intento Recordar Algo parecido Pero no No logro Recordar Pero es bueno El Dani Digo Tampoco es el Dani De las batallas Dani del freestyle No Es un Dani Tranquilito Rapeando Como decirlo Para que no Liera los sentimientos De muchos Un Dani Así más Más Popero No No digo que sea mal Tiene buena voz El Dani Está ocupando bien Sus recursos No te va a meter Aquí una métrica Con un calambur No Soft ¿No sabes cómo tratarte Dónde tocarte Cuando besarte Y yo soy el único Con el que no le molestamos cárcel Que no la persigue a todas partes Y yo soy el único Güey Está muy rica la canción De la parte de Dani Y la chava también Tiene una muy Tiene muy buena parte De esta canción Suena bien Suena muy bien Está agradando bastante Creo que hasta eso La chava ocupa más Autotune Que Dani Digo Como les digo Eso es el tema Gustos Colores Vaya ¿No? Pero Dani Wow Me sorprendió La neta Nunca había escuchado al Dani así Y me agradó Bastante Un capo el Dani Me gustó mucho la canción Ambas partes La de María Y la de Dani Me sorprendió Como les decía El tema de que Dani Iba tranquilito Vamos Cantando rico Sin saturar Las notas La chava un poco Pues a lo mejor Por su estilo Podría decirse Que los pomas Los arreglos Y todo eso Pero el Dani Tranquilito Canchereando Me ha agradado Bastante La canción Al chile Al chile Le voy a dar Un 8 5 Boom Así que bueno Chicos Espero les ha gustado Mucho Para mi El tema Más que por Lo Lo cantante Y todo eso Me sorprendió Mucho Dani Así que bueno Dani Te llevas el tema De lejos Así que bueno Chicos Espero les haya gustado La curta Suscríbete Y soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos en el otro Adiós Y nos vemos Hats